publicitarias. Donde siempre vas a comprar, donde siempre vas a compartir, donde siempre vas a divertirte, donde siempre vas a comer. En Moldel Río, más de 100 marcas locales, nacionales e internacionales esperan por ti. Cómodo, seguro, moderno, para disfrutarlo en familia o con amigos. Moldel Río, donde siempre vas. Estamos en la Francisco de Orellana. Cumplimos 80 años llenos de ofertas. En Kiwi Mega Kiwi, este mes tenemos excelentes descuentos para ti. Lo mejor en ferretería, hogar y construcción. Aprovecha y lleva lo que necesitas para ese proyecto grande o pequeño. Te esperamos en Kiwi y Mega Kiwi a nivel nacional. Terminamos menciones publicitarias. 92.5 Forever. Estamos en su punto. Estamos con lo que usted quiere oír. Lo que usted quiere oír. 92.5 Forever. Salud en lo que usted quiere oír. Estamos con nuestro segmento salud. Tenemos a nuestro invitado el doctor Roberto Muñoz, gastroenterólogo, director médico de Gastro Muñoz. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder venir a dar información de salud. Y sobre todo de un tema que se escucha mucho y pues y pocos conocemos realmente a fondo, ¿no? Su preparación, etcétera. Y hablamos de la manga gástrica endoscópica. Cuéntenos acerca de esto. Sí, bueno, la manga gástrica endoscópica es una herramienta más que tenemos en la actualidad para poder combatir esa gran pandemia de la obesidad. Ok. Tanto es así de esta pandemia que se estima que al 2050 más del 50% de la población va a tener sobrepeso o obesidad. Y eso es terrible por todas las complicaciones médicas que trae. Claro. Hipertensión, diabetes, cánceres digestivos. Entonces, esta herramienta es algo nuevo que está saliendo. Para poder disminuir peso sin los riesgos de la cirugía. Es la gran diferencia. Manga gástrica endoscópica versus manga gástrica quirúrgica. Gástrica normal, sí. Es un procedimiento tan innovador y tan seguro que el mismo día el paciente se va de alta. Ah, ok. Se va de alta, no tiene que quedarse internado y la recuperación es casi inmediata a tal punto que podemos reincorporarnos a nuestro trabajo en 24, 48 horas según el tipo de trabajo que realicemos. Excelente. ¿Y qué tipo de personas son aptas para poder ser pacientes en que en algún momento se les pueda practicar una manga gástrica endoscópica, doctor? A diferencia de las opciones quirúrgicas, esta técnica también se la puede realizar a aquellas personas que tienen sobrepeso, no necesariamente obesidad. Obesidad. Sobrepeso y las personas que tienen obesidad. Esto porque se baja un aproximado del 20% de nuestro peso inicial. No se baja tanto como un bypass gástrico, pero es la opción para aquellas personas que están en un rango que no tienen que perder tanto peso y aún así la dieta y el estilo de vida no es suficiente. No, claro, no es suficiente. Y tampoco son candidatos para hacerse una cirugía y con los riesgos de una cirugía. Claro. Hay personas que con malas indicaciones se hacen cirugías y quedan muy delgados, complicaciones, mucho reflujo gastroesofágico. Esto no pasa con la manga gástrica endoscópica de Gastro Muñoz. Ahora, ¿cómo es el procedimiento, doctor, de esta manga gástrica endoscópica? O sea, ¿qué es lo que hace por dentro? ¿Qué es lo que elimina? Corta, ¿no? Estaba usted hablando porque no sé. Sí, está perfecto, perfecto. Así que cuéntenos. Bien, primero, antes que nada, esto no es como ir a comprar algo. Ya, ok. Esto es un procedimiento médico. Por más seguro que sea, tiene que cumplir ciertos criterios médicos. Perfecto. Segundo, tiene que pasar un proceso de evaluación. Nada que sea rápido vale la pena y menos en medicina. Total. Tiene que realizarse una valoración cardiológica, una valoración clínica, exámenes de sangre, pasar por el nutricionista. Este proceso puede llevar una semana, dos semanas, según el tiempo, y posterior se hace el procedimiento. El paciente llega, se pone un suerito, se queda dormido y nosotros, por la boca, es decir, sin hacer ningún tipo de corte en la piel o en el estómago, introducimos el endoscopio con un dispositivo especial, una especie de máquina de coser. Y con peñiscos delicados a nivel del estómago, vamos cociendo y reduciendo el tamaño del mismo, haciendo pliegues. Reduciendo el tamaño del estómago un 60 a 70%, con unos hilos que no se absorben, que quedan para siempre. De un estómago grande, pasamos a tener un estómago chico. De esta manera, nosotros reducimos la capacidad gástrica y el paciente pierde peso porque se llena con menor cantidad de comida. Claro. Y en un momento que ya finalizó el procedimiento como tal, doctor, y usted dice que listo, el paciente está listo para poder seguir con su estilo de vida, por supuesto, más saludable, y que también tiene que llevar ciertas recomendaciones que vienen por parte de ustedes como expertos. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que debería seguir el paciente una vez que ya es intervenido y que ya ha salido de esta manga gástrica endoscópica? Posterior al procedimiento, el paciente tiene que seguir una dieta especial. Ok. Es precisamente para esto que lo hacemos la consulta con la nutricionista. ¿Por un periodo de tiempo específico? Por un periodo determinado. Y algo que quiero agregar, nada, absolutamente nada que se haga, sea bypass, manga gástrica quirúrgica, manga gástrica endoscópica, balón gástrico, o cualquier cosa, es permanente si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida y actividad física. Correcto. El objetivo de esto acá es perder peso rápidamente durante un tiempo y que luego el paciente durante ese tiempo vea cambios en sí, se entusiasme con su nuevo estilo de vida. Si es que el paciente no cambia su estilo de vida en este procedimiento y en ningún otro, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, vas a perder peso, pero luego lo vas a volver a ganar. Tal vez no en las mismas proporciones, pero vas a volver a ganar peso. Y ese efecto rebote que tú desconversas. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que cambiemos nuestro estilo de vida. Doctor, usted dice que igual, obviamente, lo que ingresan por la boca, pues elimina de un 60, 70%. Así es. O sea, reduce el estómago. Pero también se ha escuchado que en la otra también esa cantidad. Pero ¿cómo acá usted dice que pues como que baja lo que necesita? ¿Por qué? O sea... A ver, ¿cuál es la diferencia? En las otras técnicas te cortan el pedazo del estómago y tu estómago se va. Ah, entiendo. En esta técnica, nosotros reducimos el tamaño del estómago, pero tu estómago queda ahí. Ah, perfecto. ¿Qué otra gran diferencia hay? En procedimientos quirúrgicos como el bypass, no solamente que te cortan el estómago y te lo suben. Es una técnica un poco más compleja. Claro. La pérdida de peso no solamente es por reducción de la capacidad gástrica, sino también por mala absorción. Eso quiere decir que aquellas personas que se hacen un bypass... Claro. Tienen que tomar suplementos vitamínicos por el resto de su vida. Tienen que tomar pastillas por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque puede dar secuelas como osteoporosis, déficit de vitaminas, anemia. Esto no pasa con la manga gástrica endoscópica, porque el estómago queda ahí. No hay que tomar vitaminas por el resto de la vida, no da reflujo gastroesofágico, no se cae el cabello y se pierde hasta un 20% de nuestro peso inicial. Es fantástico. Claro, ahora sí, claro. Ahí sí, súper claro. Y claro, fantástico eso, pero claro, como le decía, bueno, yo he escuchado que en las otras cirugías también eliminan 60, 70% del estómago, pero ahí literalmente como usted dice, no, es que lo cortan, entonces ahí como que, en cambio acá ustedes como que reducen, como que hacen un acordeón, por decir así. Tal cual, perfecto, un acordeón, la captamos. Y algo que es importante, si bien es cierto, el paciente ideal es aquel paciente que tiene sobrepeso, obesidad 1, o máximo obesidad 2, que perdiendo un 20% podemos llegar a peso ideal. Hay personas que tienen obesidad tipo 3, obesidad mórbida, pero que realmente tienen un miedo justificado a los riesgos de la cirugía y dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero hacerme la cirugía, yo quiero perder un 20% de mi peso inicial y después yo por mi propia cuenta con mi actividad física voy a bajar de peso. También es una opción válida para aquellas personas que tienen miedo a meterse a un quirófano. ¿Y a partir de qué edad, doctor, sería recomendable que un paciente se realice esta manga gástrica endoscópica? A diferencia de los otros procedimientos, este procedimiento no solamente que se puede hacer en personas con sobrepeso, sino que también se puede hacer en personas jóvenes que cumplan unas condiciones clínicas. A partir de los 12 años se puede realizar este procedimiento, ¿ok? Perfecto. Nunca como, y en ningún paciente, pero especial en adolescentes, nunca como opción primaria. Ah, ya, perfecto. Nunca como opción primaria, pero se lo puede realizar. Y como usted dijo, esto que hacen es para toda la vida. Para toda la vida. Ah, perfecto. Pero, lo que digo. El post, cuidado. Hay que cuidar el post quirúrgico y cambiar nuestro estilo de vida, que ese es el objetivo en cuanto a salud. Yo más que estético, aunque hay muchos beneficios estéticos, lo principal es cambios, beneficios en la salud, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor, ¿y en esos casos qué ocurriría si un paciente se ha recurrido a donde un doctor o un especialista en el tema y se ha realizado una manga gástrica en cirugía? Completamente normal y le ha dado ese efecto rebote y quiere realizarse este procedimiento que es la manga gástrica, pero endoscópica. ¿Podría realizársela o habría alguna complicación si decide realizarse ese procedimiento nuevamente, a pesar de que no es una cirugía sino una endoscopía en este momento? Esta es la mejor opción para aquellas personas que se realizaron una manga gástrica quirúrgica o un bypass y volvieron a ganar peso. Se puede realizar, ¿ok? Porque es un procedimiento ambulatorio, porque no es una cirugía y es tan noble y tan seguro este procedimiento que también se lo pueden realizar. Ah, miren, interesante. La verdad que sí. Recomendaciones entonces, doctor, para las personas que nos están escuchando y pues les llama la atención, así como nosotros, porque la verdad, dije, bueno, ¿cómo es esto? Pero realmente me parece maravilloso. Es algo diferente también. ¿Cómo que es el primer paso que deberían hacer? Obviamente comunicarse con usted, pero alguna otra recomendación más. Sí, a ver, lo importante es que acudamos a centros que están certificados. Y hoy por hoy en Guayaquil somos el único centro certificado para realizar este procedimiento. Acercarse, comunicarse con nosotros o por nuestras redes sociales, en Gastro Muñoz, en Instagram o nuestra página web gastromuñoz.com. Es muy conocido, doctor. Y de inmediato un asesor nuestro se va a poner en contacto y los va a ir orientando paso a paso. La primera es la consulta, porque he tenido muchos pacientes que van, doctor, vengo para que me haga la maga, la maga y le doy. Y realmente son personas que no califican. Claro, no han estado para la evaluación médica. Porque necesitan tener una condición clínica. Una persona con un IMC normal, con un peso normal, no se puede hacer. Doctor, quiero ser más flaca. No, pero esto no es para ti. Claro, si usted ve que con dieta y ejercicio es fácil, ya... Sí, tal cual. Por eso mencionaba que tampoco era la primera opción, sino ya es un caso que se mueve. Nunca es la primera opción. Siempre. La primera opción es dieta y cambios en el estilo de vida. Porque a pesar de que es un procedimiento endoscópico, no quirúrgico y muy seguro, a tal punto que desde la actualidad a la fecha no hay muertes registradas por este procedimiento, es un procedimiento mínimamente invasivo. Sí, correcto. Y no tiene que ser nunca la primera opción. Bien, redes sociales, página web, también nos puede dejar saber para todos los oyentes que ya hice que se están animando. Perfecto. Página web, gastromuñoz.com, Instagram, gastromuñoz, nos pueden encontrar. Perfecto, doctora. Ha sido un gusto conversar con usted. Súper bien claro y explicado todo el tema. Gracias por venir con nosotros. Bien, doce y media de la tarde. Ahora sí, pues nos vamos con esto a una pausa y regresamos con más. En tu oficina, somos noventa y dos punto cinco forever. Doce horas, treinta minutos. A continuación, un bloque de publicidad. Noventa y dos punto cinco forever radio. Noventa y dos punto cinco. Gracias.